Hola, hola, ¿qué tal? Todos bienvenidos con nosotros, como todos los jueves, agradecidos de contar con su presencia y felices de que nos estén acompañando a conocer a los excelentes doctores que presentamos ante ustedes para que puedan tener una clase. Si es primera vez que están con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. La intervención que el doctor dará será para complementar, aconsejar, felicitar, lo que vea necesario para complementar un poquito más la plática. Me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras. Si usted está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, hay que hacer una parte de abajo del chat y con mucho gusto se lo leeré a los doctores para que puedan contestar sus preguntas. Pero por lo contrario, si nos está viendo por Zoom y gusta preguntar o comentar, hay que hacerlo en la parte de comentarios o de preguntas y de respuestas. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades. A lo largo de la semana usted decide qué es lo que quiere aprender cada noche. Pero ya le voy a hacer la voz a quien realmente vienen a escuchar. Ella es residente de tercer año de oftalmología en el Hospital Civil de Culiacán. La doctora María del Socorro Esmeralda Meléndez. Buenas noches, doctora Esmeralda. ¿Sí me escucha bien? Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha bien? Creo que se quedó silenciado el micro. Ay, disculpe. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues doctora, muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo para enseñarle a los compañeros que nos están viendo. La dejo con el mejor público que son residentes de oftalmología. Si usted ya puede empezar con su exposición. Muy bien, muchas gracias. 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 Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Pues como ya me presentaron, mi nombre es María del Socorro Esmeralda Meléndez de Medez. Soy residente de tercer año de oftalmología en el Hospital Civil de Culiacán. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del retinoplastoma. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico y la revisión del tema. Bueno, bueno, iniciamos el tema del retinoplastoma. Aquí pues hay una frase que se le acuña a un doctor llamado Notso en 1976, que es uno de los principales doctores que se dedican a, o que fueron los precursores que estudian el retinoplastoma. Y pues él comenta que el principal esfuerzo contra el cáncer infantil debe ser para el diagnóstico y el tratamiento temprano de este. Entonces, pues esto es muy importante para el tema que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, de manera inicial, pues vamos a hablar acerca de la epidemiología. El retinoplastoma, pues es la neoplasia ocular más común durante la infancia. Este a nivel mundial, pues representa el 2.5 al 4% del cáncer en los niños. La principal incidencia, pues va a ser obviamente en áreas donde hay una mayor natalidad, como es en India y en África. Sin embargo, también pacientes con ascendencia nativoamericana se ha visto que tienen mayor incidencia. El diagnóstico generalmente se va a realizar casi en dos tercios de los pacientes en menores de dos años. Sin embargo, pues se ha visto que el diagnóstico puede realizarse hasta los cinco años en un 95%. Después de esta edad ya es mucho menos común que nosotros tengamos un diagnóstico de esta patología. Y bueno, en México tenemos que la incidencia es de un 4.3% de todo el cáncer que se presenta en los niños, siendo la segunda neoplasia más común. Y bueno, vamos a tener dos formas clínicas. Una que es de manera unilateral, o sea, es decir, en un solo ojo, en el 75% de los casos, o sea, es lo más común. Y generalmente este tipo de presentación no es hereditaria, se va a presentar en niños de dos a tres años de edad principalmente. La segunda presentación, pues es la bilateral, que suele ser menos común, hasta en un 25% de los casos. Y este, lo más usual es que sea hereditaria, hasta en un 90% de los pacientes. Estos pueden tener una mutación del género de uno y principalmente va a estar presentándose en pacientes menores de un año de edad. Y bueno, la fisiopatología de estas tumoraciones, pues va a consistir en una tumoración del tejido neuroctodérmico. Entonces, pues existen dos teorías de la presentación de esta patología. Entre ellas tenemos, pues la presencia de, bueno, se cree que existe una generación que puede ser a través de las células progenitoras de la retina, las cuales durante su mitosis van a tener, pues una migración de los núcleos celulares. Y durante esta migración se cree que se puede desarrollar, pues la falla en la producción de estas células. Y dar origen al retinoblastoma. La segunda teoría, que es la más aceptada, y como podemos ver en la segunda imagen, es la génesis de esta tumoración a través de las células precursoras de los conos. Estas células, durante su maduración, van a estar presentando diversas proteínas, entre las cuales se encuentra la proteína RB, que es la que se tiene, pues, como más estudiada, que, pues, presenta un trastorno que nos va a dar pie a mutaciones que van a generar, pues, el retinoblastoma. Esto, todo esto, pues, estamos hablando del que se genera la tumoración durante la etapa neonatal, que es a partir más o menos de las seis semanas de edad gestacional. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues, principalmente van a estar dadas a través de la leucocoria, que es uno de los signos, pues, más importantes y más comunes que llegan a presentar a los pacientes. En segundo lugar, pues, se encuentra el estrabismo y en tercer lugar, el dolor. Entonces, pues, aquí es muy importante que sepamos que un paciente que presenta ya estrabismo o dolor, pues, usualmente son pacientes que ya están en estadios muy avanzados. Entonces, lo ideal es que se diagnostiquen de manera temprana para poder nosotros ofrecer un tratamiento adecuado y oportuno a un paciente. Además de la presentación como una tumoración ocular, también podemos tener diferentes síndromes que van a estar presentando, entre ellos el síndrome 3-EQ, que se da hasta en un 6% de los pacientes, los cuales, además de la tumoración intracular, pueden presentar dismorfias faciales, anomalías óseas o retraso psicomotor. También tenemos la, pues, está descrito también la presencia de retinoblastomas trilaterales, los cuales van a estar asociados, además del retinoblastoma, a un pineoblastoma y los retinoblastomas cuadrilaterales, que pueden estar asociados a la tumoración pineal y además a una alteración a nivel supracelar. Y, bueno, como comentamos, pues, el retinoblastoma va a consistir en una acumulación, puede tener diferentes signos clínicos, entre ellos, pues, puede haber, puede estar asociado a un líquido supratiniano, siembras a nivel del vitrio o de otras partes, pues, ya puede ser en la cámara anterior, supratinianas, etcétera. Entonces, en realidad, pues, los diagnósticos diferenciales van a ser muy amplios. Pueden ir desde etiologías vasculares, como puede ser la enfermedad de COUS, otros como malformaciones congénitas, como la persistencia del litroptimario hiperclásico o la catarata congénita, que también nos puede dar presencia de una leucocoria, así como otras enfermedades inflamatorias, como pueden ser infecciones por toxoplasmosis o toxocariasis e inclusive, pues, la presencia de otras tumoraciones, como puede ser el médulo epitelioma, el teratoma y el retinocitoma, que, pues, estos obviamente van a tener características diferentes a lo que vamos a comentar en este momento. Y, bueno, el diagnóstico se va a realizar en el momento en que nosotros, ya sea que detectemos una leucocoria y sospechemos del retinoblastoma, tenemos que realizar obligatoriamente un examen bajo anestesia del paciente. Esto, pues, principalmente para tener una exploración detallada bajo una midriasis farmacológica, haciendo una indentación de la retina. Usualmente es bien importante que nosotros documentemos las lesiones que encontremos. Principalmente estas se suelen documentar a través de una cámara que se llama Redcam. Y, bueno, aquí es importante que sepamos que podemos tener dos variantes. Tumoraciones que pueden ser endofíticas, es decir, que pueden tener un crecimiento hacia la cavidad vítrea y darnos siembras hacia, pues, hacia el vítreo. Y tumoraciones que pueden ser exofíticas, como que, pues, estos van a tener un crecimiento principalmente hacia el espacio supratiñano y posterior invasión, ya sea de la coroide, del nervio óptico y otras estructuras. Entonces, aquí podemos ver en las imágenes, pues, distintas tumoraciones. Si vemos aquí, a nivel del iris, tenemos distintos, pues, como masas blanquecinas que están, pues, indicándonos que ya hay presencia de siembras a nivel ya de la cámara anterior. Y, pues, en esta otra imagen, en la imagen, podemos ver que la tumoración tiene pequeños, pues, como pedacitos blanquitos que, pues, en este caso son lo que conocemos como siembras vítreas. Y, bueno, además de la exploración clínica, también podemos nosotros ayudarnos de otros estudios de gabinete, como puede ser el ultrasonido ocular. El ultrasonido, pues, nos va a dar, nosotros podemos observar a nivel intraocular una masa que va a ser hiperecogénica. Y esta tumoración, pues, cuando nosotros usamos las espigas, vamos a observar que va a presentar áreas que van a ser altamente reflectivas, que usualmente suelen indicarnos la presencia de calcificaciones. Este tipo de estudios, pues, son importantes para el seguimiento. Además de la presencia de calcificaciones, también podemos encontrar, pues, evidencia de que haya siembras vítreas o alteraciones como líquido subletiniano o desprendimientos de retina asociadas a la tumoración. Es importante este estudio porque también nos puede dar, pues, para nosotros poder dar el seguimiento después del tratamiento a través de la tumoración. El tamaño que esta tenga va a poder ser documentado a través de este estudio. Y, bueno, en cuanto a otros estudios que se suelen utilizar, también es la tomografía computarizada o la resonancia magnética. En varias bibliografías se menciona que lo ideal es que nosotros usemos resonancia magnética para no administrar mayor radiación a nuestros pacientes. Pero en caso de que, pues, el paciente, pues, no va a llegar a tener los recursos económicos, se puede dar el seguimiento con la tomografía. Entonces, aquí es muy importante debido a que las metástasis pueden presentarse en un 10 al 15 por ciento de los pacientes que tengan un retinoglastoma que pueda estar solamente confinado a nivel intraocular. Esto, pues, nos va a ayudar principalmente para nosotros poder constatar la invasión ya sea a coroides, a esclera profunda o a nivel de el nervio óptico posterior a la lámina cribosa. Podemos observar aquí en la primera imagen, pues, es una resonancia, perdón, una tomografía donde tenemos una ventana para tejidos blandos y podemos observar a nivel intraocular cómo es la presencia de una lesión tumoral que tiene calcificaciones. Entonces, aquí vemos que, pues, el nervio óptico de ese ojo se encuentra aumentado de grosor y también con algunas calcificaciones a nivel de nervio, en lo que nos podría indicar que, pues, en esta área también ya ha habido metastasización nervio óptico. Y en esta misma, en este mismo paciente se realizó también, pues, la tomografía a nivel ya, pues, intracranial, donde a nivel supracelar se pudo observar la presencia de lesiones también metastásicas. Entonces, de ahí la importancia, pues, de este tipo de estudios. Estos estudios no se deben realizar en todos los pacientes, sino solamente en aquellos que, pues, tengan datos de alto riesgo o que se sospeche que haya una metástasis hacia tejidos fuera del ojo. Si nosotros tenemos una enfermedad confinada a nivel intraocular en estadios tempranos, pues, usualmente este tipo de estudios no suelen ser necesarios. Y bueno, en cuanto a la clasificación, existen diferentes clasificaciones que se han dado a lo largo, pues, de toda la historia en general. Las primeras clasificaciones fueron las de RIS y Yale's Work. Estas, pues, nos daban una clasificación de acuerdo a la tumoración y el tratamiento que se realizaba en aquel entonces, pues, era a través de la radioterapia. Actualmente esta ya está en desuso porque ya tenemos otros tratamientos que son más localizados para nosotros tener un mejor resultado de nuestros pacientes. Entonces, actualmente se utiliza... Actualmente utilizamos la clasificación, que es la clasificación internacional del retinoblastoma intraocular, que nos divide prácticamente en cinco grupos. En el grupo A tenemos acumulaciones pequeñas, menores de 3 milímetros, que están confinadas solamente a la retina, que se van a encontrar a 3 milímetros de la joveola o a 1.5 milímetros del disco óptico. Este sería, pues, el estadio más temprano. En el grupo B tenemos tumores que, pues, siguen estando confinados a la retina, que pueden estar asociados a la presencia de líquido subretiniano, que este líquido, pues, se debe encontrar alrededor de nuestro tumor máximo a 3 milímetros de la base del tumor y, pues, esto todavía se considera como confinada la retina, ¿no? Otra clasificación es la del grupo C, en la cual ya tenemos presencia de un líquido subretiniano a más de 3 milímetros, pero menos de 6 milímetros y la presencia de siembras vítreas o subretinianas que van a estar cercanas al tumor, que no pasan de 3 milímetros de la cercanía del tumor principal. Y el grupo D, pues, tenemos ya en este que, pues, van a ser siembras ya a mayor distancia, hasta 6 milímetros de líquido subretiniano y a más de 3 milímetros del tumor principal, las siembras vítreas o subretinianas. En el grupo E, pues, este ya son pacientes con un pronóstico malo. En estos pacientes ya tenemos que, pues, hay una infiltración de prácticamente dos tercios o más del globo ocular. Generalmente ya estos pacientes tienen metástasis de la tumoración hacia el segmento anterior, hacia el cuerpo ciliar o incluso pueden ya presentar neovascularización que nos conlleve ya un glaucoma y pueden tener o no la presencia de hemorragias a nivel de la cámara anterior o en el vitio. Además, estos pacientes no suele ser muy común, pero en algunos casos debido a la necrosis tumoral pueden llegar a presentarse celulitis o, bueno, cuadros que nos semejan a una celulitis orbitaria debido a un retinoblastoma o ya en casos igual muy avanzados, una tisis vulvi. Entonces, pues, a partir nosotros del grupo C tenemos que ya son pacientes de alto riesgo para metástasis extraoculares. Y, bueno, existe otra clasificación que es la IRSS en la cual, pues, esta básicamente son para pacientes que requieren una inucleación debido al diagnóstico ya en estadios muy tardíos. Y esta clasificación nos sirve para nosotros saber si existe o no una recepción histológica completa, si tenemos afectación de otras áreas, metástasis hacia otras áreas, ya sea dentro de la órbita, a nódulos linfáticos, ya sea preauriculares o cervicales, o si existe diseminación hematógena que pueda ser hacia sistema nervioso central o hacia otras estructuras, como principalmente vamos a tener las estructuras de mayor afinidad para la metástasis del retinoblastoma van a ser los huesos. Entonces, a nivel óseo también es muy importante descartar estas metástasis. Igual se tienen otras clasificaciones como la TNM, que, pues, en estas también nos ayudan para, bueno, utilizando todas las clasificaciones podemos delimitar si el paciente tiene riesgo o no de residivas, ya sea tanto a nivel intraocular como a nivel extraocular. Y, bueno, tenemos aquí, este es un algoritmo de tratamiento, entonces, de acuerdo a lo que comentamos ahorita, el estereaje en grupos A, B, C, D y E, vamos a tener los diferentes tratamientos. En el grupo A y B, como dijimos, son confinados a la retina. Estos grupos pueden utilizarse el tratamiento con crioterapia o con termoterapia transfupilar. En el caso de que nosotros tenemos un estadio B que ya nos involucre la mácula, en estos casos podemos hacer uso de la terapia, quimioterapia intraarterial. Aquí, en este, pues, en este algoritmo nos marca que el estadio C, D y E, inmediatamente, pues, se debe hacer uso de la quimioterapia intraarterial. Esto, pues, en los casos de retinoblastomas unilaterales. Si nosotros tenemos un retinoblastoma bilateral, automáticamente debemos de tener una terapia, quimioterapia intravenosa. Entonces, aquí, de manera inicial, el algoritmo nos indica que todo paciente con diagnóstico de retinoblastoma debe de tener su exploración bajo anestesia. Además de esto, pues, dependiendo del caso, la necesidad de realizar una resonancia magnética para descartar metástasis a nivel del sistema nervioso central. Y, pues, el seguimiento también con un oncólogo pediatra. Si nosotros tenemos un paciente ya en estadio, sobre todo en estadio E, que dijimos que, pues, ya son tumoraciones que ya tienen metástasis a nivel tanto inocular como inocular. Si nosotros tenemos un alta sospecha o ya estamos documentando que puede tener invasión a otras estructuras, aquí, pues, ya puede estar indicado directamente realizar una inoculación. Y, además, pues, el tratamiento con quimioterapia intravenosa. En el caso de que nosotros ya hemos dado un tratamiento, el seguimiento se va a estar dando, dependiendo de cada paciente, pero de manera estandarizada, mínimo cada cuatro semanas para revisar cómo va el curso del tratamiento. En caso de que tengamos un paciente que ya está estable, podemos seguirlo, pues, continuar con la vigilancia y, dependiendo si lo requiere o no, volver a dar otra terapia transfupilar o criaterapia. En caso de que haya falla el tratamiento, se tienen que dar medidas de salvación del globo, del globo cura, ¿no? Que puede ir desde uso de radioterapia o, en casos ya de que haya falla, pues, podemos irnos inclusive a fallar a la inoculación. Entonces, pues, ya un poquito más, ahondando en cada uno de los tratamientos, tenemos que, pues, el objetivo principal es preservar la vida, ¿no? Entonces, eso, la vida y, posteriormente, el siguiente objetivo, pues, es preservar el órgano y la visión, ¿no? Entonces, pues, los tratamientos quirúrgicos que se tienen, como ya mencionamos, pues, es la inoculación. Esto se dice que, pues, la inoculación se debe realizar haciendo un retiro de todo el globo ocular con una porción amplia del nervio óptico, una recepción amplia, para nosotros evitar siembras en el vitro, en la cámara anterior, perdón, para evitar siembras o diseminaciones a la órbita, ¿no? Entonces, esto, pues, se hace ya en pacientes, como comentamos, en estadios avanzados o que no tienen respuesta al tratamiento, y en los cuales, pues, ya no tenemos posibilidades también de restaurar la visión o en los cuales ya haya un glaucoma neovascular asociado, ¿no? Idealmente, pues, se debe evitar también, pues, las exenteraciones. En tumores pequeños vamos a estar utilizando las terapias focales, principalmente para tumores que sean de 3 a 6 milímetros o presencia de tumoraciones bilaterales. Tenemos tres tipos de terapias focales, que van a ser la fotocoagulación, la criaterapia y la termoterapia transfocular. Y, bueno, cada uno de estos, actualmente, me parece que de los más utilizados es la termoterapia transfocular, ya que se utilizan energía, pues, ya a niveles subfotocoagulantes y, pues, tiene muy buen, pues, de manera asociada al uso de quimioterapia, nos va a dar una sinergia para el tratamiento en estos pacientes. Las desventajas del uso de estas terapias, pues, es que podemos presentar desprendentes de retina cerosos, tracciones o desgarros, así como la presencia de fibrosis, pues, localizada. Bueno, la fibrosis localizada, pues, es un resultado esperado, porque, pues, lo que queremos es que la tumoración, pues, cicatrice, ya no haya más crecimiento de esto. Igual, otros tratamientos que tenemos, pues, es la quimioterapia, como ya habíamos mencionado. Este va a consistir principalmente en la administración de topósido, cicloposfamida, vincristina y doxorubicina, que son los principales medicamentos que se van a administrar en pacientes con retinogastoma. Otro tratamiento, pues, es la radioterapia, la cual puede ser dada de manera externa o a nivel más localizado con el tratamiento a través de la radioterapia. Usualmente se considera que, pues, la radioterapia, sobre todo la externa, debe retrasarse lo más posible o evadirse si es posible, ya que esta, pues, nos puede inducir alteraciones, tanto a nivel de la presencia de otras femoraciones asociadas o a nivel de óseo, nos puede dar alteraciones en la órbita. Otro tratamiento, pues, es la quimioterapia intraarterial, en la cual, pues, a través de una cateterización de la arteria femoral, vamos a localizar mediante fluoroscopía la arteria oftálmica y, pues, directamente a través de la arteria oftálmica se va a instilar, se va a instilar, pues, la quimioterapia, ¿no? Esto, usualmente se instilan fármacos como el mefalán, topotecano, carboplatino y puede ir de una a seis quimioterapias, en promedio, pues, son cuatro en la mayor parte de los pacientes. Esto, pues, tiene la desventaja de que nos puede producir oclusiones vasculares. Generalmente estas oclusiones no son tan comunes, más o menos se tiene como un porcentaje de un 7%, pero se considera que, pues, es más el beneficio que el riesgo al aplicar este tratamiento. Este tratamiento, pues, usualmente debe de aplicarse ya a niños mayores de 6 kilogramos. Entonces, ya que niños más pequeños o con menor peso tienen un mayor riesgo de complicaciones. Y bueno, una vez que ya administramos el tratamiento, el seguimiento se debe de dedicar prácticamente, pues, toda la vida, ¿no? Ya que las recidivas tumorales se pueden presentar hasta en un 22% de los pacientes. Entonces, los pacientes, pues, requieren el seguimiento con evaluaciones oftalmológicas que tienen que ser, pues, bajo anestesia para que nosotros podamos hacer una exploración detallada y realizar indentación, valorar bien todas las estructuras oculares. Y, pues, de manera inicial, si nosotros ya tenemos un paciente, digamos, con una tumoración ya estable o ya que nosotros tengamos evidencia de que ya no hay presencia de tumoración, lo podemos estar siguiendo durante el primer año cada dos meses, a partir de los dos a los cuatro años, cada tres meses. Una vez que ya cumplimos los cinco años, se puede dar la cita más despaciada cada seis meses y a partir de los seis años del seguimiento puede hacerse de manera anual. Dependiendo nosotros de los pacientes, el estradiación en el que lo hayamos encontrado puede o no realizarse o solicitarse otro tipo de estudios, como puede ser la punción lumbar, el aspirado de medula ósea, o otros estudios para evaluar si hay o no metastasis a nivel de otras estructuras, como nuestro sonido dominar. Y, pues, lo que habíamos comentado sería ósea metastasita, ya que el tumor tiene una gran predilección por el tejido ósea. Y, bueno, igual es muy importante que sepamos que existe una alta incidencia de neoplasias secundarias que van a estar tanto asociadas a la mutación de la proteína RD1, que es la que nos da la genesis del retinoblastoma, y, pues, además de esto, las asociadas en caso de que nosotros demos una radioterapia. Generalmente, la mayor parte de estas tumoraciones o neoplasias secundarias van a ocurrir a nivel de la cabeza o del cuello, siendo la mayoría, como podemos observar en el cuadro, a nivel de los huesos, ¿no? Y, bueno, otros trastornos que podemos tener durante el seguimiento de estos pacientes es en caso de que nosotros hayamos realizado una inucleación, el paciente puede tener anomalías orbitarias debido a que va a existir una contracción de la órbita. En estos pacientes, lo ideal será que nosotros estemos utilizando, en caso de haber ennucleado, se estén utilizando... Bueno, es darle seguimiento por parte del servicio de oculoplástica para que la órbita de nuestro paciente tenga un crecimiento lo más cercano posible a lo normal. Y, en cuanto a pacientes que tienen terapia con radiación, pues esta terapia puede inducir el cese del crecimiento óseo y darnos estas anomalías, como podemos observar en la fotografía, a nivel orbitario, una hipoplasia, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a presentar un caso clínico breve. Bueno, se trata de un paciente masculino de un mes con 26 días de edad que es residente de Culiacán, Sinaloa. Él, pues, como antecedentes perinatales, es producto de la gesta 2 que fue obtenido a las 40 semanas de gestación vía cesárea por falla de progresión del trabajo de parto, con peso de 3.600 gramos, la talla de 49 centímetros. Su mamá desconocía la carica porro, pero ella refería que, pues, todo había sido normal durante el embarazo, no tuvo complicaciones posterior al nacimiento y egresó con ella después de la cesárea. En cuanto a antecedentes familiares de este paciente, el paciente, pues, tuvo antecedentes... La mamá era una mamá de 24 años que había tenido antecedentes de retinoblastoma durante la infancia, el cual fue tratado con quimioterapia. Sin embargo, la mamá desconocía el fármaco que se había utilizado, el número de ciclos, y en general, pues, no sabía muy bien a qué edad lo había presentado, no se acordaba a ella. Antecedentes paternos, pues, no tenían ninguna importancia. Nuestro paciente acudió, reído por su mamá, la mamá refería que el paciente había tenido secreción ocoide en ojo izquierdo de dos días de evolución y no asociaba ninguna otra sintomatología. Esa era la primera vez que la mamá llevaba al niño a la consulta. Se realizó la exploración oftalmológica, en el segmento anterior, pues, se encontró sin alteraciones. A nivel de la agudeza visual, pues, nuestro paciente tenía en ambos ojos, fijaba, seguía y mantenía. Los movimientos extrooculares se encontraban respetados y sin limitaciones y el paciente no presentaba alteraciones en la posición ocular, estaba en la posición primaria de la mirada, en la otra posición. Sin embargo, nosotros al hacer el Brugner, podíamos observar que en el ojo derecho el paciente presentaba una leucocoria. Por lo tanto, pues, se realizó un examen de fondo de ojo en el cual encontramos que el paciente presentaba una tumoración en el fondo de ojo. Podemos observar que se encontraba delimitada por dentro de la arcada de ambas arcadas, teniendo ya una afectación acá a nivel de la mácula y aparentemente sin otras tumoraciones o siembras víctimas. En el ojo izquierdo, pues, no presentaba alteraciones aparentes. Se realizaba un ultrasonido ocular en el cual, pues, podemos observar la presencia de una masa hiperecogénica, una tumoración hiperecogénica, la cual a nosotros se podía observar que tenía presencia de calcificaciones, tenía una alta reflectividad y la lesión aproximadamente medía 7.6 por 4.8 milímetros. El ojo izquierdo se encontraba sin alteraciones reportadas. Entonces, el manejo inicial que se realizó, pues, fue de manera inicial, por referir a un hospital pediátrico. A partir de acá, pues, el paciente acudió al Instituto Nacional de Pediatría, donde se le realizó el tratamiento. De manera inicial, tuvo una quimioterapia con carboplatino y etropósido, cuatro cursos y, posteriormente, una termoterapia transcupilar en dos ocasiones. Posteriormente, lo valoramos nosotros, el paciente continúa en seguimiento ahí en el INP con citas mensuales. Nosotros lo volvemos a ver acá a los tres meses, más o menos, de la primera vez que se había valorado. No, tres meses posterior a la terapia, a la última terapia transcupilar que tuvo. Y podemos observar en las imágenes que, pues, ya se observa un área bien delimitada, fibrosa, bueno, ya fibrosada en el área donde se encontraba la tumoración, aparentemente sin otras áreas, pues, afectadas. El otro ojo, pues, se encontraba sin tumoraciones y aparentemente sano el otro ojo. Entonces, como diagnóstico final, tenemos que, pues, se trató de un retinoblastoma de ojo derecho en estadio B, como fue clasificado. Se continuó con la etapa de vigilancia y en este paciente, pues, estaba pendiente de realizar el examen clinético, pues, debido a los antecedentes que tenía por parte de su mamá y continuó su seguimiento ahí en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, acá, pues, es importante que nosotros, que, pues, lo más importante de este tipo de casos, pues, fue que, o sea, es importante que nosotros realicemos siempre una exploración intencionada con una alta sospecha diagnóstica en cualquier paciente que sea menor de cinco años, ¿no? Porque, pues, es la edad más común donde vamos a presentar este, este, esta tumoración. Entonces, acá es muy importante que una vez que lo detectemos se realice de inmediato la remisión a un centro de referencia donde se dé tratamiento para este tipo de tumoraciones para que podamos tener el tratamiento oportuno. Y, muchas gracias, doctora Esmeralda, excelente presentación. Me gustaría recordarles, de hecho, ya vi saludos, felicitaciones y nuevas preguntas, pero en caso de que usted quiera preguntar o comentar y nos está viendo por Zoom, hay que escribir en la parte del chat, pero si nos está viendo por Facebook, pueden escribir en la parte de comentarios si tienen alguna duda, con mucho gusto se lo preguntamos a la doctora Esmeralda en seguida voy a pasar a presentar al mentor de esta noche con ustedes, médico cirujano oftalmólogo con subespecialidad en retina y vitro egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el doctor Efraín Romo García. Buenas noches, doctor Efraín, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, doctor, sí se escucha. Te agradezco como siempre la invitación a nuestro centro y este espacio que tienes para, que tienen ustedes para los residentes y la verdad es que también aprovecho ya que me diste el micrófono para felicitar a la doctora Meléndez por su excelente presentación. La verdad es que bastante completo, incluido a todas las referencias y bibliografía que se ha mencionado, bien resumido y bueno, cerrando con este caso clínico que tuvimos la oportunidad de captar en nuestro centro de investigación y docencia en ciencias de la salud. Que dicho sea de paso, la verdad es que como bien lo decía la doctora, no son tan frecuentes estos casos, al menos no somos un centro de referencia, si acaso en el año vemos un par de ellos o tres, cuando mucho y pues desde luego hay que trabajar en conjunto con oncología, con pediatría y demás, ¿no? Este, afortunadamente este caso que se documentó bien y se tuvo buena comunicación con sus, con el otro centro donde se terminó tratando la parte de oncología, pues vaya, permitió esta combinación. Tenemos otros casos que hemos tratado en conjunto con el Hospital General de México, no sé si se conectó por ahí el doctor Moreno que a quien invité también, que él de hecho es especialista en retinoblastoma y pues tenemos una amistad y hemos visto algunos casos también en conjunto. Quiero, quiero comentar y aprovecho que creo que una de las preguntas que estaba en el chat es cómo sospecharlo y creo que sí lo tocó Esmeralda. Lo más importante y creo que es el, el mensaje para llevar a casa como, como dicen los americanos to take, el, to take home message es, este, eso, sospechar cuando tengan la ecocoria otra, otro síntoma puede ser el extraísmo es poco frecuente, es más frecuente que encuentren la ecocoria en estos pacientes, desde luego en el grupo de edad, pero definitivamente una exploración como nuestro caso, este caso que, que presentó Esmeralda, realmente lo que lo llevó fue otra cosa y una buena exploración que tuvieron los residentes y el servicio de, de oftalmopediatría en, en nuestro centro, pues hizo que se diagnosticara, ¿no? Entonces, creo que eso es lo principal, sospecharlo, siempre que tengamos en la consulta hay que hacer una buena exploración y desde luego si hay la ecocoria, pues hay que, hay que continuar y hacer toda esta gama de, de, de estudios para descartar el, el retinoblastoma. Eh, quiero mencionar de una vez, en lo que aparecen más preguntas, algo, algo creo que sí lo mencionaste brevemente, y es el consejo genético, ¿no? Esmeralda, eh, creo que es importante, incluso pacientes que ya son adultos, muchas veces puede surgir la duda de qué, qué probabilidades tienen o, o tienen ellos o sus hijos de tener descendencia, este, con, con este problema, y hoy en día, eh, no basta con, con, con las probabilidades, se puede también mandar y hacer el, el genotipo o el diagnóstico molecular incluso para detectarlo, ¿no? Entonces creo que es importante también tener en cuenta una vez pasado todo esto, el consejo genético para los padres y los mismos pacientes una vez que son ya adultos, que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿ya tienen alguna pregunta por aquí? Muy bien, doctor, las preguntas que están en Zoom son las dos que usted leyó, pero tengo una pregunta por Facebook, la doctora me comenta que no tiene que ver con el tema, pero de cualquier forma se las voy a leer, dice, mi duda no tiene nada que ver con los tumores, pero quiero saber por qué se da el edema de esclerótica con ojo rojo dolor, ojo rojo dolor y prurito. A ver si entendí, es por qué puede haber edema escleral y rojo rojo, algo así. Ajá, así es. Ok, bueno, uy, es una cantidad enorme de posibles diagnósticos ante un cuadro como esos, pero evidentemente lo más frecuente puede ser una conjuntivitis viral, ¿no? Y más en estos, en estos, en estos días. Entonces, puede ser eso o cualquiera de las causas de las conjuntivitis. Ahora, si ya está involucrada la esclera, o sea, es decir, una escleritis pudiera incluso estar involucrado una manifestación autoinmune, pero eso es todavía mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, yo me quedaría desde un ojo seco a cualquiera de las conjuntivitis. No sé si hay alguna otra pregunta del tema. Muy bien, doctor, muchas gracias. En Facebook es única pregunta, también es una que usted ya leyó, y lo demás que estoy viendo son felicitaciones y saludos, así que eso lo puedo dejar al último. Así que, doctora Esmeralda, sería tan amable de regalarme conclusión o consejo para sus compañeros residentes, por favor. Sí, bueno, pues como conclusión, pues lo que comentamos ahorita, lo más importante es hacer el diagnóstico temprano. Todo paciente menor de dos años, menor de cinco años que llegue a consulta es importante, si no, por ejemplo, en lugares donde no se tenga a lo mejor un osalmoscovio o algo así por el estilo, podemos hacer una prueba tan simple como es la prueba de Brutner, ¿no? Que es poner una luz enfrente de los ojos del bebé y ver si hay o no la presencia de una pupila o donde debe estar lo negrito, se pone blanco, una leucocoria, ¿no? Entonces, si tenemos eso, hay que mandarlo al oftalmólogo inmediatamente para que lo valoren, le dilaten ambos ojos y se revise si hay o no presencia de una tumoración. Eso es como que lo más importante. Una vez que tengamos el diagnóstico, es importante mandarlo al centro de referencia donde se le va a dar el tratamiento sin estarlo retrasando de que se le va a dar otro tratamiento o sea, si no, inmediatamente se envía porque cada, el tiempo perdido es tiempo que ya no se va a recuperar y tiempo que, pues puede dar pie a que haya metástasis hacia otros órganos. Entonces, pues esa sería mi conclusión de diagnosticar a tiempo y referir inmediatamente. Muchas gracias, doctora Esmeralda. Doctora Efraín, ¿me regale conclusiones o consejos para sus residentes, por favor? Claro, bueno, pues ya sería lo mismo sospecharlo siempre que llegue un paciente desde luego con la eucocoria y estrabismo, digo, podría ser la causa de este y aunque no venga con ninguna de estos clínicamente, pues simplemente elaborar una buena exploración oftalmológica si son médicos residentes y con mayor razón si ya son oftalmólogos, pues los va a detectar, ¿no? Como fue el caso que presentó Esmeralda. Muchas gracias. Al contrario, doctores, muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo y de esta hora para la comunidad médica. Doctora, le leo rápidamente los comentarios que estoy viendo para usted de Juan Carlos, saludos cordiales desde Chiapas, del doctor Martínez, Gustavo Herrera comenta, muchas felicidades doctora Meléndez por su presentación, saludos desde Morelia, María Sotelo manda, muchas felicidades doctora Meléndez, saludos para todos, a Mayrani, excelente tema, doctora Meléndez, muchas gracias por compartir tan bonito caso clínico, Paulina manda felicitaciones también, el doctor Jesús comenta, excelente presentación, un tema de vital interés y que debe dominarse desde la práctica de la medicina general, pediatría y neonatología, muy bien presentado y abordado. Felicidades doctora Meléndez, excelente presentación y Everín Hurtado comenta, salud desde Colima, gracias por la información. Doctora Jack, solamente hay felicitaciones y saludos, así que muchas gracias a ambos por tomarse un poquito de su tiempo, les recuerdo que esto se hace de manera altruista, los doctores nos regalan de su tiempo para darnos de su conocimiento, de sus experiencias y de sus casos para seguir aprendiendo juntos. Si usted está interesado en dar una plática, una clase, como a mí me gusta decirle, como lo hizo la doctora Esmeralda, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje a la voz de residente en Facebook o Instagram y le estaremos cediendo un pedacito de este tiempo para también aprender de usted. Les recuerdo que si se perdieron de la plática de la doctora o de los complementos del doctor Efraín, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center, ahí van a encontrar la voz de residente todos los jueves tenemos oftalmología, este jueves 4 de noviembre tendrán la plática de la doctora Esmeralda. Muchas gracias doctora por acompañarnos esta noche al doctor Efraín por darse un poquito de su tiempo y ahora me dirijo usted jefe o jefa de residente si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, mándenos un correo al correo electrónico atención.mlc arroba gmail.com cuando escribamos atención hay que hacerlo sin acento nada más punto mlc arroba gmail.com y estará recibiendo en nuestra plática de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Termino con las felicitaciones de la doctora Mara y de la doctora María Cristina saludos para los ponentes por excelente tema un abrazo desde Guerrero muchas gracias doctores que estén bien gracias gracias hasta luego